En un grabado, por cierto... Muy dark, es una locación. Estamos en un teatro. Bueno, aprovechar para agradecerle a la gente del Garfondo de las Artes, a Claudia y a Mariano, a toda la gente de aquí, que es un programa maravilloso. Me han atendido muy bien. Son una performance. No, no te paso. Estoy desayuno para un show oscuras, total. Sirve la ocasión de verte el sol aniquilado. Partes de un suspiro cortado. La pesadumbre corre lentamente. Con paso de gigante, come gente. De los tejados bajan criaturas como estrellas de mentes, rodando por las calles sirvientes. Luego de desfosar una fortuna caliente. Se siente la miel que te acuchilla la mente. Cuando la intención de dar supera lo dado, el sol, quedándose un vacío guardado. El trueno, el corazón latiendo fuerte, golpeando las ventanas se divierte. El índice de la piedra y la razón vacía la copa de los árboles verdes. El límite de los ojos donde ven en lo ausente y sientes. los árboles verdes, la paz que te acaricia la muerte la paz que te acaricia la muerte. LA PEACE! ¡Aien! ¡Gracias! ¡Gracias!